Música ¡Alto mi pana! ¡Inpección de peones! ¡Aperture en juego hermano! ¡Sácatelo! Enorme diámetro del tronco ¡Cuán escroto! ¡Grandes huevos! ¡A carajo! ¡Se volvió duro! ¡Buenardo! Siguiente caso ¿Pero qué pasa mi pana? ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¿Usted tiene un mini pito? ¿Es tan malo? Deja mucho que desear ¡Lo pasaste mi pana! ¡Ahí va! ¿Y tú quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Con quién tú revisaste hijo de puta? ¿Quién con nadie? Invención de OGT